¿Qué es la onda gravitacional? Mira, punto, las ondas gravitacionales es una predicción de Einstein, de su teoría general de la relatividad, que tiene que ver con la gravitación, que es un problema no resuelto en física. Y resulta que una onda gravitacional es la ondulación que se produce cuando chocan dos entes muy masivos, como dos agujeros negros, y forman uno todavía más masivo, y generan como en un estanque de agua, que tú tiras una piedra, generan unas ondulaciones en el espacio-tiempo. Imagínate el espacio-tiempo como si fuese una tela, un tejido, y tú le echas una pelota. ¿Qué le pasa? Pues se hunde. Si la pelota es muy pesada, se hunde más, si es poco pesada, se hunde poco. Si es muy masivo, se nota que se hunde más. Y eso es lo que han encontrado. Han encontrado que estos dos agujeros negros generaron una serie de ondulaciones en el espacio-tiempo, que se llama, y eso es lo que midieron. Encontraron esas ondulaciones, que son muy, muy ligeras, tan pequeñas como si fuese la milésima parte del radio de un protón. Pero para los físicos es muy importante, y particularmente para la astronomía es más, porque ahora tú vas a poder, si es cierto el resultado, vas a poder buscar ondas gravitacionales, y vas a encontrar objetos que no sabías que existían, que estaban ahí. Tenemos un mundo invisible, peor tantito, un universo invisible, que ahora vamos a poder ver a través del desarrollo de lo que pasa cuando dos entes muy masivos, como pueden ser dos supernovas o una supernova que son gigantescos, de pronto empiezan a tener este comportamiento y nos llegan sus ondas gravitacionales. Vamos a entender mucho más qué está pasando en el universo, y además sirve para tratar de entender qué pasaba antes del Big Bang. Einstein se le ocurrió hacer la teoría especial de la relatividad en 1905, pero en 1915 se le ocurrió la teoría general de la relatividad, que trata básicamente del problema de la gravitación en el universo. Y Einstein predijo que iban a existir estas ondas gravitacionales, pero también dijo que eran muy pequeñas y que eran indetectables probablemente. Desde luego esto lo dijo hace 100 años, y entonces después de 100 años de una predicción de ese tamaño, llega la ciencia y llega la tecnología y encuentra que esto es cierto. Una vez más Einstein tenía razón. Mira, Pontón, yo tengo mis dudas y te voy a decir por qué. Estás hablando que pusieron unos instrumentos muy sofisticados, y lanzando unos rayos láser de una ciudad a otra básicamente, y de pronto les llega una señal de dos agujeros negros que están a 1.3 mil millones de años luz. Y mi pregunta es, ¿y a poco llegaron a la conclusión que se trata de las zonas gravitacionales? Tengo mis dudas, o sea, vamos, es fácil decir, ya encontramos las zonas gravitacionales. Sí, pero de veras, ¿esa es la respuesta correcta? Yo todavía me esperaría al veredicto de la ciencia. Estos resultados, que ya se publicaron en un journal de física, seguramente van a ser recontraanalizados y se llegará a la conclusión si es adecuado o no. Los investigadores, que son gente muy seria, dicen, ya quitamos todas las posibles variables que estaban interrumpiendo, la posibilidad de que fuera otra cosa que no fueran las zonas gravitacionales. Ya no tenemos otra alternativa más que decir que hablamos de zonas gravitacionales. Vamos a ver qué dice la ciencia. Este resultado es de premio Nobel. Si se lo dan a fin de año a estos físicos, no me extrañaría nada.